Pero en este momento está llegando Fabiola, la más pequeña de este grupo, 16 años, otra final, ¿cómo estás? Pues súper contenta, miren cómo está todo el público de Guanajuato y muy agradecida, tengo todos ustedes por su apoyo, ya ves la final, a ver qué pasa, pero igual todos son ganadores. Bueno, adelante, ve a prepararte, mucha suerte, suerte hoy.